Como resultado de cuatro operativos realizados por elementos de la unidad especializada antisecuestros, contra un grupo delictivo que operaba en Nuevo León, se logró la detención de 21 hombres y dos mujeres. En las incursiones, realizadas en cuatro colonias, también se decomisaron ocho armas de diversos calibres, droga y diez vehículos, uno con reporte de robo. Las autoridades informaron que los detenidos permanecen bajo investigación.